Estamos realmente muy preocupados por esta iniciativa y este proyecto de ley que viene a patear el tablero de una manera negativa dentro de toda la problemática que ya existe en este país, de la informalidad, se está queriendo hacer o mostrar de una manera diferente un proyecto que no es ni más ni menos que un peligro para la filtración al mercado interno de mercaderías supuestamente vendidas a turistas. Hubo varias versiones de este proyecto y ahí yo honestamente, Alberto, ya me confundí, porque en una de las versiones, por ejemplo, decía que se le iba a incluir a Asunción, en otra de las versiones se le sacó otra vez a Asunción y esta versión que se iba a tratar esta semana pero que ahora leímos que se postergó, finalmente no sé cuáles. ¿Ustedes manejan esos detalles del texto del proyecto? Sí, manejamos los detalles del texto del proyecto, manejamos también los dictámenes que están haciendo los distintos entes del Estado que están opinando sobre esta cuestión. Tienes la Secretaría de Tributación que dio un dictamen negativo, ellos no están de acuerdo de ninguna manera con este proyecto de ley, la aduana es la misma cosa y la Cancillería también la misma cosa. Entonces, no es coincidencia que tres organismos del Estado estén en contra por los efectos negativos que va a causar al sector público. Después tenés los efectos negativos que va a causar al sector privado, que es igual o más grave. Paraguay tiene una economía donde prácticamente la mitad es informal y la otra mitad son los valientes formales que han decidido tomar el camino de la formalidad, de pagar los impuestos, de tener a su gente en IPS, de cumplir con todas las normativas, regulaciones y reglamentaciones del mercado comercial paraguayo. Y después tener la otra mitad que no ha decidido, no solamente por una cuestión de decisión, sino porque tampoco tienen oportunidades. Entonces, nos podemos juzgar a todos de la misma manera. Hay gente que lo hace adrede y hay gente que no lo hace adrede. Creo que la mayoría no lo hace adrede. Entonces, dicho es, la formalidad tiene hoy una barrera que es la proliferación, digamos, de contrabando, de informalidad, etcétera, que nos impide crecer e incorporar a esa gente que está en la formalidad hacia un empleo digno y formal. Lo que nosotros planteamos con este proyecto de ley es lo siguiente. ¿Qué pasa si un local que está a dos cuadras de un supermercado, de un shopping center, de una farmacia, no necesariamente es supermercado, no más es el afectado. Es toda la estructura comercial formal que paga todos los impuestos. Viene un brasileño, un sacoleiro, con su documento, le venden libre de impuestos a un 30% más barato y después de esa mercadería se filtra al mercado interno. Es un peligro. O sea, no me van a convencer de que estamos capacitados de controlar porque es una mentira. Si nosotros no manejamos realidades, estamos engañándonos y no somos precisos. Entonces, el Estado y los mecanismos de control no tienen la capacidad de saber a quién le está vendiendo, más allá de que sí, supuestamente, no tienen. Es mentira. Y esas mercaderías se van a filtrar al mercado interno y van a cerrar negocios en los shoppings, van a cerrar farmacias, van a cerrar supermercados, van a cerrar tiendas. Se van a un desastre. Entonces, no podemos nosotros arriesgar al 50% que ha decidido mantener al país en pie. Esto es república o muerte. Gracias. ¡Gracias!